Música Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Sol, playa y arena, alcohol Y hierbabuena Tú miras como un emblema Mientras escapamos en la sirena Por nuestro amor ilegal Como ella no hay otra igual Me relaja como las del mar De ese barco soy el capitán Manga la miré y la saca a bailar Se animó y quiso probar Conmigo se quiso escapar Y me llevo hasta el cielo Con su piel de terciopelo Y su labio sabor caramelo Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Medusa pasándose por su misa Con una mirada te paraliza A la demás siempre en las pisa Fluye rápido como la brisa Medusa pasándose por su misa Con una mirada te paraliza A la demás siempre en las pisa Fluye rápido como la brisa Y me dejó la mente trastornada Pero cauda me llamó a la madrugada Con la voz entrecortada Porque sabe que se acabó lo que se daba Yo no vivo en un cuento de hadas Ya me quedaron las cosas claras Hacen muy bien sus intenciones Y estos días todos esos jugados Y para no perderme en ella Equivo todas sus miradas Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Hipnotiza cantos de sirena Lengua mala que te envenena Es la causa de mi problema Una princesa sin diadema Sin diadema Una princesa sin diadema Sin diadema Una princesa sin diadema Ey, wow Ey, Anko Anko